Cualquier persona que quiera venir, aquí estamos. ¡Hostia, la casa! ¡Oh, qué pena, tío! Toda la vida trabajando para esto. Increíble. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Está rompiendo los cristales y... ¡Mira, mira cómo se está rompiendo! ¿Has visto? ¡Mira, mira cómo se está rompiendo! ¡Hostia, va a caer ya mismo, eh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, eh! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo pillaste o no? Sí, sí, sí. Yo también. ¡A tomar por culo! ¡Alucinante! Estaba llamando Ray, tú. ¡A la mierda! ¿Oíste, dejo aquí? Estaba llamando Ray. ¡A la mierda! ¡Tá, tí... ¡No! ¡La mierda! Gracias por ver el video